Tenemos en línea al doctor Fernando Donius Piller, es médico especialista en reproducción asistida. Fernando, qué placer tenerte realmente. Muchísimas gracias por estar ahí. Hola, gracias por llamarnos. Bueno, Fernando, a ver, por supuesto la tecnología avanza, la ciencia avanza y está maravilloso en muchos puntos. Algunos tendrán alguna crítica al respecto, pero la ciencia va avanzando y va haciendo que médicamente, bueno, vivamos más y supuestamente mejor, ¿no? Ahora está el tema este del alquilar de vientres y para muchos hace ruido esta historia, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es meter la mano donde no debemos? Son cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. ¿Vos cómo ves toda esta historia? Explícanos un poquito mejor esta historia del alquilar de vientres. Mira, lo primero que hay que decir es que la palabra alquilar o la frase alquilar de vientres ya no se usa más. Claro, es raro, es fuerte. Claro, claro. Si querés, subrogación uterina o vientre solidario, los léxicos también van cambiando. ¿Qué pienso yo al respecto? Yo creo que está bien. Está bien porque cuando un varón, por ejemplo, no tiene espermatozoides o tiene muy malos, usamos un semen de banco. Cuando una mujer ya es muy grande o no tiene sus óvulos, no podemos usar sus óvulos, usamos un banco de óvulos. Y en el caso de las mujeres que por alguna razón, por ejemplo, cuando eran chicas, le sacaron el útero por un error o un problema médico, o después de un primer parto, una cesárea muy complicada, terminan sin un útero, está perfecto que alguien la pueda ayudar a ser madre nuevamente. Y a las parejas de varones, también está bueno que alguien nos pueda ayudar. Entonces me parece que con el vientre solidario terminamos de completar un círculo que le faltaba un pedacito. El problema de esto es lo legal. Y dentro de lo legal, Argentina, como en la mayoría de sus cosas, es rara. ¿Por qué es rara? Primero porque no hay ley. ¿No? Entonces, como no hay ley, cada uno hace lo que más o menos le parece. ¿Y en eso estamos muy distintos a buena parte del mundo? O sea, ¿nosotros no tenemos lo que el mundo tiene o nosotros no tenemos lo que el mundo tampoco tiene, en la mayoría de los casos? No, vuelvo atrás. Argentina es un país muy raro en todos los aspectos. Entonces, en la mayoría de los países no existe legislación. En los países donde existe legislación, supongamos en España, la ley dice que está prohibido. Y no se puede ni siquiera ayudar a una pareja a buscar una gestante. No se puede, está prohibido. En Estados Unidos, que funciona por estados, hay estados donde está perfectamente legalizado. Nueva York, California, creo que Florida, no me acuerdo más. En México está en algún estado permitido y en el resto está prohibido. Y Argentina no está legislado. Pero en la ciudad de Buenos Aires, cuando nace un niño con vientre solidario, resulta que hubieron unos padres que, los padres de intención, le decimos nosotros, unos padres de intención con deseo procreacional, van con ese niño que nació una madre al registro civil y lo anotan directamente a nombre de los padres de intención y tachan la madre, que es la que dio a luz. En otras provincias, para poder hacer eso, hay que ir a un juez y un juez te tiene que autorizar. Pero hay jueces que les parece bien y jueces que les parece mal. Entonces, dependiendo en el juzgado donde caes, te lo van a aprobar o no te lo van a aprobar. Doctor, ¿cómo le va? Rul Vázquez, los saludos. Es un placer. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo lo he escuchado a usted y, bueno, recordaba un caso que esta semana hizo... Bueno, por lo menos a mí me sorprendió mucho y creo que también parte de la motivación de esta entrevista surgió ahí, ¿no? Ana Abregón, que es una actriz española muy conocida, que estuvo casada con Miguel Bosé y demás, subrogó un vientre para tener una beba con el esperma de su hijo muerto, que fue el último deseo de su hijo y, bueno, puede haber una cosa maravillosa. Pero al mismo tiempo también hay una cosa que cuesta comprender y cuesta entender dónde está el límite también. Por eso, y ahí viene la pregunta, me parece absolutamente imprescindible que haya una ley para esto porque, digo, que no haya ley no quiere decir que esté prohibido. Digo, si no está prohibido, está permitido. Eso es así. Pero pueden suceder estas cosas que yo ni las avalo ni las dejo de avalar y no opino, pero dejan, a mí por lo menos me dejaron pensando un rato, ¿no? Sí. Te voy a dar mi opinión personal como Fernando Yutiler, no como médico. La primera opinión es que el hijo de Ana Obregón, antes de morirse, dejó firmado que quería ser padre y congeló muestras de semen para ser padre post-mortem, vamos a decir. Entonces, habiendo eso, no hay ningún problema en usar ese semen, número uno. Número dos. Me parece a mí, a mí, Fernando, muy trascendente, es la edad de quién va a cuidar a esa criatura que va a nacer, que nació. Bueno, claro, sí, sí. Porque Ana Obregón tiene 68, ¿correcto? Sí, casi 70 años, sí, sí, así escuché. Entonces, ¿hasta qué edad Ana Obregón se va a poder hacer cargo bien de ese, no sé si una nena o un nene? Sí, sí, claro, claro. Eso a mí me parece trascendente. ¿Vos sabés que ahí tiene que ver con esto que planteaba al principio, no? El tema de meternos en lugares donde la naturaleza no quiere, ¿entendés? Digo, a ver, una mujer puede ser madre hasta una determinada edad, hasta que, bueno, deja de ovular. Una mujer de 68 años, y ahí quiero tu mirada, físicamente, ¿está capacitada, está bien? Porque vos decís, como Fernando, no me parece, ¿no? Porque no sé qué puede pasar con esa criatura dentro de algunos años. Pero digo, médicamente, ¿el cuerpo de esa mujer puede resistir semejante hecho? Para cuidar al recién nacido, la verdad es que es más una abuela que una madre, en términos netarios. Con todo lo que eso implica, tirarse al piso para jugar con un bebé de un año, sí, está re difícil a los 70 años cuando... ¿Me explico? Sí, sí, claro. Levantarlo cuando llora y todo eso, y está difícil. Capaz que tiene ayuda en la casa, seguramente, porque es una actriz muy famosa, tendrá su dinero y podrá contratar a gente para que cuiden a la beba esta. Sí, pero al mismo tiempo, Fernando, me parece que no se hace demasiado en copia, o por lo menos no sé si es así, tal vez sí, ojalá. En el futuro de ese chico, porque digo, capaz que a partir del deseo absolutamente válido de alguien que está por morir, o a partir del deseo absolutamente válido de alguien de 70 años, que puede ser ser madre o padre, está bien, nos estamos olvidando, digo yo, de la criatura que va a tener, muy posiblemente un padre, en este caso el padre ya murió, y la madre que se va a morir, la madre no va a vivir 130 años, entonces va a quedar solo en el mundo, con un padre que lo tuvo antes de, después de morir, y la madre que tenía 70 años. Digo, hay una cuestión psicológica que atender ahí, ¿no? Claro. Bueno, vuelvo a repetir, el dolor no se puede criticar, es difícil criticar desde nuestra circunstancia, cómo transita el dolor esa mujer, con la muerte de su hijo, yo no me animo a criticar, pero preguntándolo como una persona, como el Fernando, yo ahora estoy en clase de cocina, entonces, como el Fernando cocinero, la verdad es que me hace un poco de ruido pensar que esa chica dentro de 10 años, la va a criar o va a tener 78, exactamente, es difícil en los 78 años. Claro, claro, claro. Fernando, ¿cómo estamos en cuanto al crecimiento de esta clase de intervenciones? Por supuesto, sabemos, yo de hecho tengo hasta amigos y amigas que han subrogado. Esto va creciendo, va creciendo, ¿tenés ahí alguna clase de estadística con relación a esta historia? Mirá, todavía no, y te explico por qué, de vuelta, ¿te acordás que Argentina era muy raro? Sí, raro. Entonces, como Argentina es muy raro, cuando un juez autoriza, el tipo de autorización y el tipo de nacimiento no está estandarizado, de poner, bueno, subrogó un vientre y nació Camila, ponen gestación de no sé qué, o las diferentes razones por las cuales nacen chicos, entonces la estadística no la podemos hacer. Número uno, en Argentina. Número dos, uno de los paraísos en donde se hacía vientre, paraíso digo porque estaba todo como un reloj, un Rolex, todo perfectamente organizado. Un paraíso donde se hacía vientre surrogado muy bien y mucho es Ucrania. Y ahora con el tema de la guerra ya no se hace. Entonces muchas agencias a nivel mundial van buscando países donde se pueda hacer. Y el siguiente paraíso, que todavía no está tan organizado como acabo de decir, es Argentina. Entonces, en Argentina hay muchas agencias internacionales que buscan gestantes, clínicas de reproducción para poder hacer esos tratamientos. Y particularmente en Buenos Aires y en Rosario, que es lo que les explicaba. Vas al registro civil, presentás los documentos de los padres de intención, presentás el documento de la gestante y conviene entre los tres que el niño vaya a nombre de los padres de intención. Entonces el niño sale con un documento argentino y a continuación hace el pasaporte y se puede ir de la Argentina sin ningún problema. Completamente legal. Ahora, Fernando, ¿qué le recomendás a aquella gente que tiene esto en la cabeza? ¿No? Tiene esta idea. ¿Cuál sería el primer paso? Claro, ¿cómo se empieza a mover? Y, por supuesto, esto tiene un costo. Esto no es para cualquier bolsillo, creo yo. ¿Qué recomendación le darías a alguien que tiene esto en la cabeza en la primera etapa de idea? ¿No? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Sí. Lo primero es que tiene que ir a un médico especialista en reproducción, el oriente. En la radio voy a decir lo siguiente. Lo primero tiene que tener una razón por la cual hacerlo. Supongamos una pareja de hombres. Entonces esa pareja de hombres va a ir a consultar a una clínica. En esa clínica o hacen o no hacen su relación de vientre. Lo siguiente es que tienen que buscar una, vamos a decir, como se dice en el resto del mundo, una agencia que lo ayude a buscar una gestante. ¿Por qué? Porque si ahora ustedes entran desde la radio en Facebook o en Instagram o en cualquier lugar, van a encontrar y ponen vientre alquilar, van a encontrar un montón de mujeres que se ofrecen para llevar el bebé en la panza a cambio de un honorario. Sí, sí. Si entiende esa mujer, los antecedentes, si está clínicamente sana, si entiende que está gestando un chico a otras personas y tiene clarísimo que no se lo va a querer quedar. Hay abogados que redactan los documentos correspondientes de manera perfecta. O sea, lo primero que tienen que hacer es que tienen la idea perfecta. Ahora busquen una agencia. Cuando tienen la agencia, la agencia los va a ayudar a cerrar toda esta historia y van a terminar haciendo un procedimiento bien hecho, legalmente correcto, en una clínica de reproducción adecuada. Doctor, bueno, no sé si corresponde preguntar cuál es el costo de esto, pero digo, hay que sumarle un montón de cosas. El pago a la mujer gestante, ¿no? Se dice así. A la agencia, a los abogados, a los escribanos, a aquellos que hacen los papeles y demás. ¿Se contrapone esto o no con la adopción típica de siempre? Que bueno, que aquí en la Argentina también es complicado, pero digo, ¿se contrapone toda esta situación? Porque es una ley que también necesita modificarse y necesita agilizarse un poco, ¿no? Sí, la verdad es que no sé si se contrapone. Estos procesos son muy caros, sobre todo, particularmente en Estados Unidos, que todo es carísimo. Los honorarios profesionales son carísimos. Los abogados, la gestante, las agencias, los seguros, hay que pagar seguros de todo. ¿Acá cuánto sale, más o menos, doctor? En Argentina, la verdad es que no lo sé porque depende si, mirá, te lo voy a hacer fácil. Claro, hay tantas cosas, claro, que el monto global es grandísimo. Claro, mirá, para arrancar, yo te puedo hablar de lo nuestro, que es la reproducción asistida. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que esto puede fallar. ¿Por qué puede fallar? Por ejemplo, porque el embrión sea genéticamente anormal. Entonces, para poder hacer esto, vos tenés que arrancar con una fecundación in vitro y asegurarte un número X, ponele tres o cuatro embriones genéticamente normales. Eso ya tiene un costo alto. Aparte de eso, le tenés que pagar a la gestante, que dependiendo si es una agencia internacional o nacional, como todo en Argentina, va a cobrar más o menos. Entonces, ahora las gestantes quieren que las contraten las agencias internacionales, no las agencias nacionales, porque la agencia nacional le paga en pesos y la agencia internacional le paga en dólares. O sea, para que vean la complejidad de todo esto. Bravo. Fernando, como siempre, un placer escucharte y que nos orientes un poco en esta historia, que evidentemente no entendemos mucho, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, estamos tratando de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos. Gracias, Fernando. El doctor Fernando Neunfiller, médico especialista en reproducción asistida. Gracias, Fernando.